Así es, ese es el espacio que estaban esperando, porque aquí solamente hablamos de lo que todos piensan, pero casi nadie se atreve a decir. Ayer mamá cuervo, digo, la maestra Guille, quién sabe por qué, se le ocurrió venir a despedir a su polluelo a una clase de la academia. Lo habrá hecho por la inocente Chivis, para dejarle claro que en esta historia, la suegra manda. Es un buen chavo, disciplinado, comprometido, honesto, entregado y escéptico. Pero en estas guerras familiares, las nueras nunca se dejan, ¿o sí? No maestra, pero le faltó algo. ¿Qué? Guapo. ¡Ah! Uy, maestra Guille, yo cual pitoniza, la carne es débil, esta historia continuará. No hagan tripado, mejor prepara el mole. Gracias. Me encantaba conocerte. Igual, igual, cuando salgas a lo mejor. Y si van alguna vez a Nueva York, no duden en decirme. ¡Vamos a ver! ¡Ay, la otra! ¿Va a llegar al estatus de la libertad? No conoce ni al ángel. ¡Ay, maestra Guille, pero aquí entre nos yo la entiendo perfecto! Porque estas muchachitas salieron muy buenas para el hombre. Pero para lo bueno que es el hogar, de todas no se hacen ni una, dijera mi abuelita. ¡Ay, gente! ¡Me tengo mucha blanquera! ¡Puedo dormir! ¡Mmm! ¿Se supone que con este guante puedo tocar todo? Sí. Y como, o sea, el guante está sucio y toco porque está sucio. Ah, ¿verdad? Para que sepan lo que es amar a Dios en tierra de indios. Semanas enteras de buffet calientito, ropa limpia, casa limpia, hartas comodidades. No, si la realidad es canija, para que valoren. Pero si ellas no saben ni lavar un plato, ellos dan vergüenza. ¿Qué tal? Isbos, y así como Barra y Trapea se baña, del oxipucio, ¡ay, mejor ni hablemos! Estamos bien giriondos. Ay, el patrón, ahí echándola Viendo nomás a la Dalia Cienta Digo, a Dalia, que más bien parece la Cenicienta Aunque, Dalia, chistis, eh, chistis Eres la menos peor ¿Sí? Ay, a ver, qué es la hora Pero pobre de mi Dalia Cienta En este duelo de mucamas le cayó la maldición Es que los come cuando hay de sus hermanitos Se la llevaron al baile Ay, mi Dalia Cienta Digo, tú, Dalia Existe la revancha Aplícaselas Querida academia Como estos pimpoyuelos Nos salieron un poco papanatas Para las labores domésticas ¿Por qué no se las aplican? Para siempre En una de esas sacamos algo bueno Se los dejo de tarea Este es todo el show Continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!